La simulación clínica es una herramienta que sirve para poder entrenar a los profesionales de la salud en situaciones que pueden enfrentar en su profesión y que revisten un riesgo para los pacientes, de manera que ellos aprendan a resolver problemas críticos en entornos seguros y sin poner en riesgo a las personas con las que están trabajando. De algún modo cambia el paradigma que se enfrentaba antiguamente, que es que las cosas difíciles se aprendían con un paciente real en un momento difícil. Y eso puede ser muy malo para el paciente y puede ser muy malo también para el que está aprendiendo porque se siente muy responsable y muy vulnerable y muy inseguro respecto de su propia conducta. El Centro de Simulación Clínica de la Universidad Diego Portales es un espacio que es compartido por todas las profesiones que son enseñadas en esta facultad. Entonces fue concebido, fue pensado como un centro transdisciplinario donde una enfermera puede trabajar junto con un médico y de algún modo se introducen ciertas cosas de trabajo en equipo que normalmente en los currículum uno no logra desarrollar. Nosotros estamos compartiendo metodologías, patrones de enseñanza para llegar a un punto en que podemos hacer educación de transdisciplinaridad.